Con respecto a todo esto político, mucha gente a veces dice, ¿y qué va a pasar? Nosotros le vamos a decir qué va a pasar. Lo que va a pasar es que todo esto se va a diluir. Leonel Fernández rehace su muñeco y usted verá en el 2016, Leonel presidente. No importa lo que se diga, que no cunda el pánico. Ahora, mientras tanto, tienen que pasar unos sofoconcitos para poder rendir cuenta, porque ellos se dieron un banquete ahí. Ellos tienen que pasar sus cosas, su malo rato, y que dejen de estar desacreditando a los funcionarios. Quien está desacreditando no es el PRD. El mayor aliado que tiene el gobierno de Danilo Medina es el PRD. Primero, no le hace ninguna crítica. Segundo, las críticas que hace son muy leves. Y tercero, donde están saliendo los cañones es de los funcionarios que se fueron y que entienden que además de haberse llevado un botín a nombre de haber puesto a Danilo ahí, entonces están desacreditando a los funcionarios que están trabajando. Y como el gobierno no se quiere defender por agradecimiento, por solidaridad partidaria y porque marineros somos y en el mar andamos y es un hecho de que Leonel vuelve, entonces tienen miedo. Entonces un gobierno con miedo tiene que recordarse de dos cosas. Primero, el déficit no lo crearon la gente de Danilo. Y segundo, y segundo, la cercanía con este gobierno, con el gobierno de Danilo le va a hacer daño. Miren ahora que hasta le están cobrando el fondo, que bajen la deuda. ¿Cómo se llama bajar la deuda? Págame. En vez de conseguir unos cuarticos más, no, con otro problema. No pueden pedir una mora. ¿Por qué han hablado tan mal del mono que no lo van a poder vender? El país está desacreditado porque lo desfalcaron. Entonces, todo eso va a pasar. La justicia va a jugar su rol. Va a jugar su rol. Pero ya en el segundo año, ustedes verán que no se va a estar hablando de Leonel y que Leonel vuelve y vuelve sin ningún problema. Para hablar de todas esas cosas, vamos entonces a hablar con un peledeísta que estaba medio en hibernación. Y fue de la gente que trabajó desde el 95 en favor de Leonel. Era ya jovencito, pero ya hoy tiene canas. Domingo Jiménez era de la gente que siempre nos dispensaba su presencia aquí en la revista. Se trata de Domingo Jiménez. Domingo Jiménez es un dirigente de primer orden en el partido, pero en los gobiernos donde más se ha destacado está en lo municipal. Le damos la bienvenida al doctor Domingo Jiménez, dirigente del PLD, y vamos a tratarle ese asunto. Buenos días. Gracias por estar. Ojalá no se pierda de nuevo. Domingo, realmente en el partido de la liberación dominicana no existe la conciencia de que a veces para mantener el poder hay que hacer oposición dentro del partido. Buenos días, doctor. De verdad que es un placer estar con usted aquí. Efectivamente, este ha sido siempre uno de los escenarios de esa ventana de la democracia en donde se nos ha permitido expresar nuestras ideas al partido de la liberación dominicana. Realmente, esa es una pregunta interesante porque justamente yo creo que uno de los factores que ha hecho posible que el PLD gobierne el país cuando concluya este periodo actual, 16 de los últimos 20 años. ¿Y por qué eso ha sido posible, doctor Julio Jacín? Porque el Partido de la Liberación Dominicana se ha preservado unido. El ejemplo a la sociedad dominicana no puede ser el de una garata con puño como existe en el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros crecimos, y tal cual como usted lo dice, vengo desde adolescente militando en el Partido de la Liberación Dominicana, la única organización política en la que he participado. Y sin dudas, políticamente, pues toda mi formación viene de la teoría de Juan Bosch, de la teoría bochista expresada en los círculos de estudio y en los comités de base. Y la base fundamental de esa unidad del PLD tenía como concepto lo que nosotros definimos como unificación de criterios. El Partido de la Liberación Dominicana fue formado en esa escuelita que yo lo recuerdo a usted decir, si no entienden e interpretan la realidad social de este país, se van a quedar siendo una escuelita muy ordenadita, muy disciplinadito, muy educadito, pero nunca van a gobernar, decía usted, antes del año 1996. Entonces, esa unidad... Te falta un pedacito, y dándole por la mano a todo el mundo, acusándolo de corrupto y acusándolo de comportarse mal, porque ustedes eran una escuelita formal. Después pasó otra cosa, pero ya ese es otro problema. Sin dudas, sin dudas, éramos, y lo digo así, en esos momentos, éramos una voz que muy alta podía sonar en toda la República Dominicana, cuestionando un ejercicio indebido de gobierno que habíamos tenido tanto del Partido Reformista Social Cristiano como del Partido Revolucionario Dominicano. Y hoy se nos pide justamente esa pregunta que usted hace. ¿Algo de oposición a lo interno del PLD? Yo, en términos particulares, no lo comparto, y creo que en el PLD no compartimos eso. ¿Por qué ganamos las elecciones? Usted decía que por la división del PRD. Es un factor, es verdad, es un factor. Es un componente de todo lo que es un proceso. Pero ahí también está como parte fundamental... La unidad. La unidad del Partido de la Liberación Dominicana. de cómo gobierno, presidido por el líder de la organización y candidato, con todo y sus equipos de trabajo, que nos habíamos enfrentado... Y de los tres factores, ¿a cuánto le da más importancia? ¿A la unidad, al PRD dividido, o a los recursos que el gobierno de Leonel le metió a usted, al gobierno de Danilo? Yo creo que es un todo. Y entonces, en orden de prioridad, la unidad del PLD. Sin la unidad del PLD, porque fíjese algo, fíjese un dato de la realidad. Con todo y división PRDista, el candidato del PRD, el presidente Hipólito Mejía, obtuvo el 47% de los votos. Muy bien, Domingo, pero ¿hasta dónde? Porque yo te voy a decir un secreto. La invitación vino para esto. ¿Hasta dónde? Esa solidaridad, esa unidad monolítica, debe irse hasta la complicidad de lo que ustedes han encontrado mal, hecho por el gobierno anterior, lo tengan que tapar por solidaridad y por agradecimiento. Pero es que lo primero es demostrar dolo. Lo primero es demostrar fraude. A mí no me consta. Ni quiere constarte. No, es que no me consta. Las acusaciones de ladrón A confesión, no, no. Que se le hacen al presidente Fernández. Quítale ladrón, quítale ladrón. A mí no me consta. No, no, quítale ladrón. Que se le hacen al funcionario del PLD. A confesión de parte. ¿Hay un déficit o no hay un déficit? Hay un déficit. El presidente Fernández lo explicó el pasado martes. Lo explicó. Y es bueno, porque usted ha estado hablando también sobre, y se hace una pregunta a usted también, hasta donde la reforma fiscal no es consecuencia o derivado del déficit. Y yo le digo lo siguiente. Oh, y nos vamos a olvidar de la campaña electoral en donde los tres pilares en que fundamentaba el candidato para la ocasión, hoy presidente, el compañero Danilo Medina, no hablaba de un pacto fiscal, de un pacto por la educación y de un pacto eléctrico. Oh, pero hasta ese momento, pues no estábamos hablando de un déficit de 187 mil millones de pesos. Aquí se hizo en campaña un planteamiento de la necesidad en República Dominicana de un pacto fiscal. Y si se hablaba de un pacto fiscal es porque, tal cual como lo expresaba el candidato opositor también, y lo dijo en la Aire, en la Asociación de Industria de República Dominicana, en el debate, le advirtió a los empresarios que estaban ahí que iba a impulsar una reforma fiscal porque era necesaria, porque había que hacerlo. Es más, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Conect, pues exigía a los dos candidatos que prepararan y que establecieran lo que era una reforma fiscal integral y que ese pacto fiscal del que hablaba el candidato del PLD era imprescindible para poder recuperar las finanzas públicas y para poder responder a las demandas sociales y al compromiso del 4% que se estaba planteando también. Entonces, no podemos poner a colgar una cosa de la otra. El déficit, como tal, existe. Se le exigió al presidente Leónel Fernández que lo explicara, pero entonces venimos aquí inverosímilmente quienes le exigían una explicación cuando se anuncia que el presidente Fernández hablaría al país el martes 13 en horas de la noche, entonces se inicia una campaña a través de las redes y a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación llamando a apagar los televisores y la radio. Entonces, ¿de qué se trata? De una democracia sin demócrata, de los que llaman intolerante a los que gobiernan, entonces desde la oposición hacer un ejercicio de intolerancia superior al que ellos aluden y cuestionan. No, don Julio, yo creo que tal cual como usted lo explica, aquí hay una realidad. El presidente Fernández, los que gobernamos junto con él, estamos obligados a responder a las exigencias que se nos están planteando y eso ha hecho el presidente Fernández y por eso estamos también en los medios. Pero de ahí a querer entonces señalar que en el partido de la liberación dominicana bajo la gestión del presidente Fernández todo fue dolo, todo fue corrupción, todo fue dolo y querer satanizar al presidente Fernández y a su gestión yo creo que es algo sumamente injusto, que eso lastima mucho por las tantas cosas positivas que hizo la gestión del presidente Fernández, don Julio. Y ahora resulta que todos lo queremos negar. No, pero yo quiero que tú me le des lectura a esto. tú no puedes hacer una acción buena y después convertirla en negativa y lo que estamos hablando es de eso. Yo no estoy hablando de meter preso al gobierno de Fernández y a todo eso, estoy hablando de lo siguiente. Por ejemplo, yo te digo, vamos a hacer un telemaratón aquí en beneficio de rehabilitación ¿verdad? O de la diabetes y nos ponemos y hacemos un telemaratón y la gente se estimula y empieza a donar. De buenas a primeras tenemos 10 millones de pesos para una buena causa. Y si nos lo cogemos tú y yo es bueno esa acción. Porque aquí se hicieron obras a nombre de la reelección y yo te puedo decir a ti que en gran parte de esas obras en gran parte de esas obras y ese dinero se utilizó en la campaña pero también en otras cosas a nombre de eso a nombre de eso nosotros tenemos pruebas fiacientes hoy, hoy, domingo, hoy pero la Secretaría de Estado de Educación nosotros leímos el día sábado algo insólito tú sabes lo que es que acusan a una ministra que ha sido ministra de los dos gobiernos de hacer concursos amañados unos concursos que quien lo dirigió en educación en la misma administración del PLD el mismo director de edificaciones ¿sabe lo que hizo? que impugnó estos concursos cuando él los otorgaba grado a grado él los otorgaba grado a grado a suplidores que hoy participaron en concursos y que el mismo PLD porque no lo mantuvieron en el cargo está acusando ustedes están volviendo en cierto en cierta forma en este país a volverse loco porque cuando tuve eso dice pero Josefina era buena o era mala Josefina es buena administradora y es una buena gestión y es una buena designación pero es una ministra del partido o de dos gobiernos es una ministra de primero militante comprometida con el partido de la liberación dominicana y su causa y una ministra que ha estado y que está en una gestión de gobierno encabezada por el presidente Fernández y que el presidente Danilo Medina le ha pues dado continuidad a esa ministra en lo que es su gestión que se inició apenas hace tres meses y cuatro días unos 94 días tiene el compañero Danilo gobernando y ese tipo que confirmen a todo el mundo era lo que ustedes querían no porque no estoy refiriéndome a eso no porque hay gente que quieren que confirmen que lo único que cambia es el del palacio después más nadie mire no 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 nada que ver yo estoy viendo que por ahí están caminando obviamente si le puedo decir que en términos humanos pues el que estaba en una función pues probablemente podía tener el deseo de estarlo pero yo le podía nombrar no lo voy a hacer porque no se trata en cuestión pero yo le podía nombrar pues cantidad importante significativa de funcionarios del anterior gobierno presidido por el presidente Fernández que estábamos sencillamente dispuestos y conscientes de que venía un cambio de gobierno de el mismo partido pero un cambio de gobierno sin embargo ellos no sin embargo ellos estaban conscientes ya que usted lo menciona ellos dos nosotros participábamos en actividades políticas y actividades de gobierno de manera conjunta y nosotros que nos entregamos como uno de los que creía que el PLD quería lo mejor para el país pero parece que era lo mejor para ustedes pero el PLD al PLD si hacemos un condensado un balance de su gestión de 12 años de gobierno y 3 meses nosotros no le podemos endilgar al partido de la liberación dominicana que hayamos sumido al país en algo que se está hablando ahora y que yo no comparto en términos particulares una crisis de proporciones el país está devastado oígame ya yo he vivido crisis económica en este país como lo han vivido muchos dominicanos y dominicanas en el año 1984 aquí hubo una crisis económica que nos llevó al Fondo Monetario Internacional que la presión social contra el pueblo fue tan grande el pueblo se tiró a las calles mataron oígame mataron más de 250 dominicanos en el 1990 por Dios aquí la desesperación fue una cosa tan alarmante no teníamos gas para cocinar gas propano las filas eran interminables gasolina no habían reservas para que el país se pudiera abastecer de los derivados del petróleo a nivel internacional se cayó todo la inflación superó el 100% en la crisis económica 90-91 eso es una crisis económica y por último don Julio en el 2003 2003 2004 este país volvió a vivir lo que es verdaderamente una crisis aquí no había gas propano aquí no había combustible el país era un solo apagón no habían reservas internacionales eso es una crisis y aquí se ha vivido eso bajo los gobiernos del PLD no aquí no se ha vivido eso aquí se ha vivido un país sin escasez sin problemas con muchas calles y avenidas modernizados que no se dejó pero no están dejando con la tarjeta de crédito con 187 mil millones de deuda domingo dejen ese muchacho gobernar tranquilo un tiempo déjenlo en paz tranquilo el partido que deje a Danilo hacer su propio gobierno y que no lo obligue que en febrero ponga a la gente que lo llevó al post no le pasen tantos recibos es lo que yo digo pero don Julio no puede pensarse que la salida del presidente Fernández y de quienes suscribimos con todas sus consecuencias ese liderazgo al escenario público no puede pensarse que es que queremos obstaculizar al gobierno del compañero Danilo Medina no nos han obligado el presidente lo planteaba en su discurso yo hubiese preferido porque salieron tres carajitos a salir a la calle tú sabes quiénes fue que salieron sabemos quiénes fue que salieron y Toy Hard todo eso fue lo que salió pero se estaba produciendo se asustó y salió huyendo no se asustó don Julio vio la necesidad usted sabe que daba Leonel Fernández en la Universidad Autónoma de Santo Domingo comunicación sociología de la comunicación y él sabe de eso y se le estaba presentando una situación en Boomerang me contaba Ligia Madamelo ayer que estuvimos conversando y me hacía una anécdota con relación al año 1963 machi decía me decía bueno a varios de nosotros que estábamos conversando ayer doña Ligia nos decía en el año del 63 cuando Juan Bos gobernó empezó su gobierno y empezaron en el Parque Independencia y dos grupitos y tal cosa hacer gestiones el esposo de ella nos cuenta que era un bochista consumado decía no hombre esas son tonterías y se fue haciendo toda una avalancha y fue creciendo como una bola de nieve y Juan Bos terminó derrocado totalmente nosotros creemos y me imagino que el presidente se da cuenta y lo percibe que a él independientemente de lo que usted dice todo esto va a pasar en el 2016 Leónel vuelve y es presidente bueno puede ser así puede ser así pero puede ser así si se hacen las cosas que debemos hacer para hacer su realidad para que sea así callar ante esta ofensiva en contra de Leónel queriendo presentarlo como vuelvo y se lo digo como un hombre que se llevó entre las uñas o entre los bolsillos 187 mil millones eso no es verdad que permitió eso eso lo dice usted y lo maneja así todo el mundo sabe que Leónel no es un ladrón no lo es ahora es el más permisivo de todos los gobernantes él deja que las cosas ocurran deja de el desespero de él es increíble ahí había gente que no lo movió nunca Domingo tú lo sabes él le echó ese pleito es más inclusive se estila de lo que tú dices que es posible que tú pienses que somos mal agradecidos con Leónel bueno en el caso de lo que usted está diciendo no no de verdad me pone en esa situación porque lo personaliza pero no nada que ver en términos particulares yo creo que el presidente Fernández en un momento citó a Martí hablando precisamente de que el sol pues alumbra con la misma luz que quema y que los agradecidos obvian no se fijan en las manchas sino en la luz yo creo que hay de eso don Julio también pero no es que nosotros estemos cimentando una defensa de la gestión de gobierno encabezada por el líder del PLD pues sobre esa base no a nosotros se nos ha obligado a salir usted decía que yo que he sido un vocero permanente del PLD estaba en un invernadero decía usted yo te conocí en el 90 con aquella que tú eres un muchachito cuando la crisis del 92 cuando se expulsaron a los compañeros del PLD usted tenía un programa que se llamaba debate y ahí nos conocimos amigo ustedes participaban en sus organismos con el centralismo democrático así es y lo que estamos lo que estamos viendo es que no queda nada de eso porque nadie se autocritica todo el mundo cree que que sus líderes son perfectos y eso no es verdad Leonel le debe algunas autocríticas al país se las debe hay una que no es dinero hay una que no es dinero domingo el caso de la dirección de droga tú crees que un gobierno bien enterado con un hombre con la preparación y capacidad de Leonel se pasó ocho años sin saber que el jefe de operaciones de la droga era el jefe de operaciones de la DNCD y él no se dio cuenta porque él estaba en un mundo tan alto que tonterías como el narcotráfico él no le importó jamás entonces cosas así no es solamente los 187 mil millones es que le dice a Valdés yo te di 40 y Valdés no espérate tú me diste 11 y tú sabías que posiblemente el PLD organice una marcha al Banco Central para decirle más agradecido a Valdés que el hombre que lo que lo mantuvo 12 años en el poder le está diciendo contradiciendo al líder y es lo que está diciendo espérese usted no me entregó 40 usted me entregó 11 no pero nada de marcha por Dios y lo que usted refiere sobre el director de operaciones de la DNCD de la DNCD eso no es exclusivo de un gobierno en la República Dominicana ese tipo de hechos porque dígame usted entonces de qué acusamos a George W. Bush hizo una guerra Alcaeda no le hizo y le reventó las torres y se la tumbó ahí y no estamos hablando conjuntamente con el Estado de Israel de la potencia de las potencias mayores en términos de seguridad de seguridad de Estado y le reventaron la torre entonces de eso no podemos responsabilizar a Lionel como tú quieres no te quiero dañar una participación tan buena como esta como tú quieres que veamos a tu partido y a tu presidente bueno que forma justa tú crees que debemos usar con él al PLD al PLD y a Lionel Fernández perfecto al partido de la liberación dominicana como la organización política que ha dado ejemplo en la República Dominicana de cómo funciona un partido político unido un partido formado formado políticamente bien formado y ese es un ejemplo que está ahí a seguir yo creo que las imperfecciones y las dolencias o carencias del partido de la liberación dominicana que se presentan hoy estamos llamados los PLDistas a resolverla y a corregirla y en cuanto al presidente Fernández yo creo que es el país que debe valorarle como el activo importante que es y muy lejos de desacreditarle y de intentar agrietar su imagen internacional es un activo a preservar copiando de democracia como la norteamericana que a sus líderes que han dirigido esa nación lo preserva y lo tiene como un patrimonio independientemente de las fallas de sus ejercicios de gobierno que por último y veo que ya vamos a concluir debo decir sobre eso bueno usted dice pero nosotros queremos ver y Machi habla de autocrítica yo creo que sí que la autocrítica es importante y entiendo que debemos verla también a lo interno de la organización partidaria ahora Machi por favor no nos pidan a los peledeístas que vengamos a los medios a hacer el trabajo que le corresponde a la oposición eso no nos lo pidan nosotros vamos a venir a los medios a defender el aporte que para el desarrollo y el crecimiento de este país hemos hecho desde el Estado Dominicano la oposición que haga la otra parte tú oíste que terminó el 18 congreso del Partido Comunista de China de China sí eligieron un nuevo líder en medio de múltiples autocríticas al país ¿por qué? por la falla que ha tenido a pesar de ese enorme desarrollo Machi pero incomparable un sistema unipartidista Machi bueno se pueden dar ese lujo y otros no es unipartidista nada hay parcelas dentro de ese sistema como lo hay en Cuba y como lo hay en Estados Unidos en Estados Unidos no hay voto directo y es la mayor democracia yo quiero culminar diciéndole a Domingo lo siguiente que recuerde que recuerde que queriéndolo sin querer de verdad el PLD es la organización política más organizada que tenemos que llegó a un punto en que sí tiene que ser oposición interna porque ustedes se han encargado de que la oposición política se reduzca a cero aquí no hay oposición política el partido revolucionario dominicano tanto en su convención nacional cuando eligió el candidato estuvo minado de actos que nosotros no vamos a discutir hoy pero quiero decirle que aquí tenemos un PRI y como PRI hay que pedir hay que pedirle a ustedes que actúen en los dos permíteme doctor ya en la conclusión tú sabes cuál es el principal objetivo que se planteó el partido comunista chino en este momento la lucha contra la corrupción bueno eso es una autocrítica de hecho dice Domingo que no hay pruebas señores tenemos otras cosas y queremos decir dos comentarios que teníamos antes de Domingo una es recomendarle al país que comience a pagar a Venezuela con bienes y servicios que comencemos a pagarle a Venezuela con bienes y servicios que ahorita se comienzan a vencer los compromisos y vamos a tener una deuda con más presión y las deudas de países como Venezuela se cobran en forma más firme que cuando son organismos internacionales por otra parte en lo personal el que tenga deudas personales que comience a ofrecer bienes y servicios a cambio de esas deudas porque el futuro es que no va a haber muchos ingresos por otra parte hacer hincapié en algo que le dijimos a nuestro invitado el amigo Domingo Jiménez y es que se descontinúe la práctica que hay en algunos departamentos del gobierno que los suplidores los suplidores del estado son los mismos ex funcionarios del gobierno pasado no soy funcionario pero soy negociante y eso tiene que cambiar de manera que dejen de presionar sobre todo a la ministra de educación al ministro de obras públicas al ministro de la supervisora para que le de los trabajos a los peledeístas vamos pues a ver una un acto que se llevó a cabo en un campito de San Cristóbal y que nos gustan los metros nos gustan las autopistas pero también nos gustan los caminos vecinales veamos te faltó algo es para adelante que vamos te faltó no no esto es broma señores por cambita nosotros tenemos afectos y situaciones muy especiales y es que estaba hablando el hombre del clúster del aguacate detalles muy interesantes sobre la zona pero ocurre que cambita es algo más es algo más porque cambita es la parte más alta que está cerca del distrito nacional por tanto los medios de comunicación incluyéndonos a nosotros desde más de 20 años tenemos las antenas y los equipos de transmisión que es lo más importante de un medio desde el municipio de Cambita en el área de la colonia la colonia se ha convertido en un centro de transmisión y en un lugar casi turístico por la temperatura pero los alrededores no sé ahora vamos a hablar con el hombre del cacao del aguacate porque el café fue desplazado por el aguacate vamos a hablar de todo eso y quisiéramos también decir que somos nos gustan las autopistas nos gustan los metros nos gustan todo eso porque eso es avance es civilización es modernismo pero hay una parte los que vivimos en la capital pensamos a veces que el mundo es solo en la capital y no olvidamos de que a veces un camino vecinal que le da acceso a una persona que saque su café que saque sus aguacates que saque sus zapotes que hay mucho por aquí o que saque su cítrico le resulta más beneficioso que otras cosas también están las comunidades San Cristóbal es una de las provincias más pobladas y Cambita es uno de los municipios más poblados de manera que usted tiene la población tiene los medios y tiene los productores la presión que nosotros ejercemos sobre autoridades constantes para que arreglen los caminos de acceso a las lomas de transmisión ustedes no se las imaginan de manera que esto aparentemente que son obras como decía alguien que iban a pedir que amplíen la cobertura de las reparaciones no son obras atractivas para los constructores porque pasar un greda pasar un rodillo y después mudar los 5 kilómetros 10 kilómetros para alto no es atractivo pero es mucho más útil de lo que mucha gente se piensa y yo hablando el señor Vicaino pensé en que a veces hay un gobierno que puede ser más de mantenimiento que de construcción yo creo que darle mantenimiento a todos estos caminos y quitar el discurso político porque nosotros personalmente creemos que el discurso político es necesario pero después tiene que estar apoyado por los hechos de manera que yo agradezco la invitación de agricultura pero eso tiene que estar coronado con la acción es decir que uno vea que realmente los 100 kilómetros y los 200 y los 500 se termina yo quisiera comenzar a conversar con ustedes con el hombre del clúster que por el anillo me parece que es un ingeniero agrónomo es así bien el periódico de hoy hoy es sábado y el periódico de hoy trae un reportaje muy bonito sobre Calimete donde hay 125 mil tareas de aguacate sembrado en la frontera lo tienen los hermanos Castillo Manuel la pregunta es la siguiente esa variedad de aguacate para exportación es la misma que ustedes están trabajando aquí en Cambita no son diferentes porque cada variedad tiene una altura específica entonces la variedad que ellos están sembrando es una variedad de altura de 900 metros hacia arriba pero aquí tenemos 600 si pero le dije 900 hacia arriba entonces la zona más alta que tenemos por acá es precisamente lo cacao y se está ensayando en esa zona pero hay parte de que los suelos no ayudan mucho para producirla de manera rentable pero esa variedad es la que demanda el mercado anglosajón de Estados Unidos y de Europa y el mercado el nicho latino demanda entonces la que sembramos y cultivamos en la parte más baja es decir de 600 metros hacia abajo ingeniero la cifra que usted dio de cantidad de tareas dedicadas a aguacate ¿cuántas son para ratificarlo? si medio millón de tareas a nivel nacional pero en Cambita ah 120 mil tareas si usted tiene la misma cantidad que tienen los castillos si señor la diferencia que un solo allá y aquí somos 2200 bien entonces eso significa un dinamismo en la economía porque no es lo mismo cuando a una persona le entran 100 millones a cuando le entran a 2500 personas y hay 2500 productores aquí solamente aquí en Cambita usted habló de variedades y de traslado la variedad de aquí necesita más rápidamente refrigeración se madura más rápido entonces eso requiere de una cadena de frío eficiente y un movimiento lo más rápido posible desde el lugar donde se hace la cosecha hasta los centros dinero